Se puede ser altruista y al mismo tiempo divertirse, por ello la asociación Donarte invita a la charreda que realizarán en beneficio de las niñas y los niños con cáncer en Michoacán, a decir de Ulalia García Pérez, titular de la organización civil, con tan solo 30 pesos puedes asistir al evento el próximo 30 de septiembre en el lienzo charro de Morelia. Una charreada con causa se va a realizar el 30 de septiembre, muy importante día para Morelia, y va a ser a partir de las 3 de la tarde, aquí en el lienzo charro. ¿Cuánto? Es una donación de 30 pesos por persona y pueden quedarse a las dos charreadas. Pues no tenemos como un monto muy claro de cuánto puede, queremos que se llene, queremos que se llene el lienzo charro, pero pues no lo sabemos, eso lo sabemos, yo esperaría que recaudáramos por lo menos 50 mil pesos, ¿verdad? Pero en realidad nunca se sabe. El recurso que se recaude se utilizará en la atención integral de la niñez que padece esta enfermedad, desde medicamentos, alimentos, así como acompañamiento psicológico y tanatológico para los padres y hermanos de los pacientes. Se pretende que con el evento de charrería se pueda tener un ingreso aproximado de 50 mil pesos para beneficiar a los cerca de 300 niñas y niños con cáncer que se atienden en el Hospital Infantil Eva Zámano. Aproximadamente 350 casos en el Hospital Infantil, que es donde nosotros nos enfocamos en el apoyo ahí en el Hospital Infantil, casos nuevos, casos nuevos, regularmente, están como entre 70 y 90 casos nuevos aquí para Michoacán, pero sabemos que normalmente no son como datos, digamos, precisos, porque puede haber más, puede haber menos. También el tema es que muchos niños se mueren en las zonas alejadas y que tampoco es como que sepan de que se murieron, ¿no? Porque el diagnóstico de cáncer, pues es un poco, digamos, tardado. La actividad con causa, además de la recaudación de fondos para la asociación, pretende ser una invitación para crear empatía y sensibilidad en la ciudadanía sobre la importancia de ayudar a personas con este tipo de padecimientos. Informo Paranoti 13, Margarita Reola.